En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. No descarta el alcalde de Apatzingán, Michoacán, que un militar encabece la dirección de seguridad pública de su municipio. Desde luego que no descartamos la posibilidad, tendríamos que platicarlo y tendríamos que ver qué es lo que más conviene al municipio, a la zona. Y claro que sí, con mucho gusto estoy para participar, para apoyar al gobierno federal en todo lo que esté a mi alcance, en mi ámbito municipal, para que todo esto mejore las condiciones, la gente esté un poco más tranquila. En entrevista a Uriel Chávez Mendoza dijo que actualmente la dirección de esta corporación, que cuenta con 240 elementos, está a cargo de Jaime Aguiar, quien ha dado buenos resultados, pero si se requiere el cambio para bienestar de la ciudadanía, así se hará. Que me expliquen cómo va, cómo es la mecánica, qué es lo que va a ocurrir, pues no estoy desde luego negado a ninguna situación de estas. Yo lo que quiero es la seguridad del municipio y que las cosas mejoren. En cambio, si ellos consideran que es una estrategia esa, bueno, tenemos que valorarla y apoyarla en lo que esté a nuestro alcance. Suprayo que aunque hasta el momento en su municipio no se ha registrado el surgimiento de grupos de autodefensa, se apoyó a 50 familias desplazadas por la inseguridad de Buenavista y a funcionarios de los municipios vecinos que no podían operar en sus alcaldías, pero ya todo está volviendo a la normalidad. Procedente del municipio de Buenavista, las cuales apoyamos con albergues y renta de algunas casas, les apoyamos con alimentación y las cuales no necesitan que ocuparan, pero ahorita como ya volvió la calma a sus municipios, ya la gente se retornó. Aproximadamente 50 familias. ¿Y cuánto duraron ahí más o menos? Entre un mes, 20 días, un mes más o menos. Será en los próximos meses cuando se defina si Apatzingán y otros municipios michoacanos tendrán a la cabeza de seguridad pública a un elemento del ejército mexicano. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV.